10. AA-12 Originalmente diseñada y conocida como la escopeta de asalto Atshison, es una escopeta desarrollada en 1972 por Maxwell Atshison. Su diseño original fue la base para futuras armas. Uno de los aspectos más destacados de la AA-12, es su enorme potencia. Esta arma utiliza el sistema de fuego selectivo, funcionando con un modo semiautomático o completamente automático de 300 disparos por minuto. Dispara varios tipos de cartuchos, tales como balas normales, bengalas o cartuchos con bala explosiva. Curiosamente, a pesar de ser capaz de disparar tan rápido, su retroceso no es demasiado fuerte, siendo este uno de los puntos donde más han trabajado sus diseñadores, ya que dispone de unos innovadores sistemas de amortiguación. Sin duda, podemos asegurar que es de las mejores escopetas que existen. 9. Corner Shot 40 Es un nuevo sistema de armas diseñado para el combate, que permite al usuario observar, apuntar y disparar a su objetivo detrás de una esquina sin exponer ninguna parte del cuerpo. El cañón puede girar 63 grados a la izquierda o a la derecha, y la imagen videotérmica de la mira, puede ser transmitida para combinarse con otros sistemas de detección. Fue diseñado en 2000 para las fuerzas especiales, siendo empleado en situaciones que incluyesen terrorismo y toma de rehenes. En la actualidad está siendo utilizado por algunos comandos élites urbanos alrededor del mundo, y hay que admitir que por sus características futuristas, sería más que letal para los combates. 8. XK-11 Es también llamado el rifle coreano, y tiene la capacidad de disparar 20 a 30 rondas de municiones estándar, y se le puede añadir un lanzagranadas de 20 milímetros, con el cual se puede atacar a diversos objetivos de forma programada, es decir, se puede ajustar el momento en el cual explotarán las municiones. Todo esto lo realiza gracias a que está equipado con un telémetro láser, que utiliza un rayo láser para determinar la distancia hasta un objeto, así como un ordenador de balística, que calcula la trayectoria y comportamiento de proyectiles, esto permite al operador para contraatacar con precisión contra el objetivo. Con un peso de 6 kilogramos, es distribuida dentro del ejército de República de Corea, y sin duda es artillería de la más letal que existe. 7. Rifle Barret M107 Tiene como objetivo principal, el aniquilamiento de las fuerzas vivas del enemigo, y la neutralización de los medios de poco blindaje. Comenzó siendo utilizado por el ejército de los Estados Unidos, y dispara municiones muy poderosas de calibre 50, las cuales han sido tradicionalmente usadas para ametralladoras pesadas a lo largo del tiempo. La capacidad de destrucción de este rifle se ve aumentada considerablemente cuando es combinado con balas explosivas. El arma está diseñada para actuar eficazmente, y derrotar objetivos de materiales a distancias extendidas, porque es demasiado largo e incómodo de emplear en un combate real. Es de aquellas armas que sin duda, te aniquilaría con una sola bala. 6. FGM-148 Javelin Es un misil antitanque y portátil desarrollado en Estados Unidos. Entró en producción en 1994, y desde entonces se han producido más de 9000 unidades. Es muy sencillo y rápido de usar, estando listo para disparar en menos de 30 segundos, y pudiéndose recargar en solo 20. Puede ser cargado y disparado por un solo hombre, aunque necesita asistentes que lo protejan y transporten la munición extra. El sistema de esta arma consiste en dos partes, la unidad de comando de lanzamiento que pesa solamente 6,4 kilogramos, y el proyectil que tiene un alcance de 2,5 kilómetros. Con la capacidad de hacer frenar a un tanque de guerra, para muchos, es considerado el mejor lanzacohetes que existe. 5. Pfeiffer Seliska El revolver más poderoso del mundo es de origen austriaco. Con un peso de más de 5 kilogramos, esta arma no fue originalmente un modelo de fabricación en serie, ya que se construyó por pedido expreso para un adinerado caballero suizo, el señor Seliska. Cuenta con mecanismo de simple acción y tambor con capacidad para 5 cartuchos, al estilo de los revólveres del antiguo oeste, pero con unas dimensiones realmente impresionantes. Debido a su tamaño, posee un increíble retroceso, aunque grande, no es incontrolable. Sus balas fueron desarrolladas originalmente en 1899, y fue usado en los safaris africanos para la caza de elefantes y rinocerontes. Por algo es el revolver más grande y potente del mundo. 4. 950 JDJ Solo 12 personas han apretado el gatillo de esta arma, que es el rifle de caza más potente del mundo. Esta bestia de más de 20 kilogramos, es capaz de disparar proyectiles a una velocidad superior a los 670 metros por segundo, lo que la convierte en un arma más destructiva, que los cañones que montaban los tanques de combate en la primera guerra mundial. Sus fabricantes aseguran que su fuerza, es tal que con una sola bala podría atravesar varios objetivos humanos incluso si llevasen el mejor chaleco antibalas. De momento, la compañía que lo fabrica solo ha recibido 3 encargos de este rifle, del que los tiradores que lo han probado, aseguran que tiene un retroceso equivalente a disparar 10 armas de gran calibre a la vez. 3. M134 Gatling Es un arma automática, dotada de un sistema Gatling de 6 cañones rotativos, movidos eléctricamente, con una tasa sostenida de fuego de más de 3000 revoluciones por minuto, es decir, se producen 50 disparos por segundo. 4. También es conocida como Minigun. El motor eléctrico hace rotar dentro del arma los cañones, y el sistema de disparo, teniendo una alta posibilidad de acabar con los objetivos gracias a su poco retroceso, potencia y sobre todo su rapidez. El diseño multicañón de esta arma, ayuda a evitar el sobrecalentamiento, pero también sirve para otras funciones, como de asegurar una mayor candencia y destrucción. Aunque la Minigun es principalmente asociada con aviones y helicópteros, ocasionalmente ha sido montada en vehículos. Desde su creación, los militares estadounidenses han buscado formas de usar el arma en vehículos y como ametralladoras pesadas. Es un arma verdaderamente impresionante por sus características, y toda una experiencia para disparar, que sin duda produce daños sumamente letales a quien se le para enfrente. 2. RT-20 Fue diseñado en Croacia en la segunda mitad de la década de los noventas. Fue ideado con el objetivo de destruir puestos de comando, equipamientos militares varios, incluyendo vehículos, aeronaves en tierra e inclusive piezas de armamento de gran porte y con blindaje mediano. Debido al enorme poder de fuego del que le dota su inmensa munición, cuya bala pesa unos 130 gramos, y desarrolla una velocidad de 850 metros por segundo en la boca del cañón. El fusil no posee miras mecánicas, sino que viene equipado con una mira telescópica montada en el lado izquierdo del cañón. Es considerado, como uno de los rifles más potentes que existen. 1. Metal Storm Como si ya no tuviésemos a mano suficientes maneras de matarnos unos a otros, la empresa Metal Storm, ha diseñado un arma que es capaz de efectuar hasta un millón de disparos por minutos. Sin partes mecánicas móviles, es el arma con la candencia de fuego más alta del mundo. Un millón de disparos por minuto son nada más ni nada menos que unas 16.600 balas por segundo. Considerada el arma automática más poderosa del mundo, el secreto detrás de esta nueva forma de construir armas, está en el empleo de la electrónica. Así pues, el arma es cargada mediante cilindros o cartuchos, y se dispara mediante impulsos electrónicos, ya sea mediante una consola o un botón o disparador en el arma, si se trata de un arma personal. Un arma que sin duda podrá tener usos militares para las guerras, y es más letal de lo que parece. Esta fue una pequeña recopilación de las armas más letales que existen.